Tienes un pico muy grande. Muchas gracias. Me gustaba tu pico. Eso es remojardo. Le pites. Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot. Y hoy resumiremos genéricamente el show de los Looney Tunes. La cual no tiene casi nada que ver con las caricaturas antiguas. Sino que ahora veremos a esos clásicos personajes. Como viven en el moderno mundo del 2011. Hace ya más de 10 años. Donde Lucas vive con Bugs como amigos. En un bromance digno de Capitán América y Tony Stark. Y Lucas se aprovechará de ello. Con Bugs pagándole absolutamente todos los caprichos del pato. Mientras que Lucas no hace absolutamente nada para cooperar en la casa. ¿La de Chambiar te la sabes? ¡Oh mi sueño! Es decir, muy mal pato, muy mal. Al menos en Dos Dodgers, si se sabía la de Chambiar. Supongo que al menos en esta serie no está tan desquiciado como en su versión de pato intergaláctico. Y la verdad es que sí. Aunque no por mucho. Así que esta vez, en lugar de Porky. Será Bugs quien sufrirá el desastre de amigo que es Lucas. Para su suerte el conejo tendrá la contención de Lola Bonnie. A quien conoce en el segundo episodio. Enamorándose de la muchacha a primera vista. Esto hasta que empieza la conversa. Y se da cuenta que Lola Bonnie no puede parar de hablar. Por lo que el conejo se desespera. Siente que le falta el aire. El espacio. E intenta rechazarla de todas las maneras posibles. Pero como la muchacha es tan dispersa. No capta las indirectas de Bugs. ¿No captando las indirectas? Alteraron el orden natural de las cosas. Aunque no puedo creer que Bugs no quiere estar con el amor de su vida solo porque habla demasiado. O sea. ¿Ha soportado la maldad de Lucas todos estos años? ¿Y no puede con la un poquito excesiva labia de la muchacha? ¿Acaso el bromance es más fuerte? Lo único que le queda a Bugs es su vieja arma secreta. Disfrazarse de chica. Para engañar a su contrincante. Haciéndose pasar por una ex novia de Bugs. Contando puras pestes del conejo. Finalmente la autofuna. Pero a pesar de todo Lola sigue amando al funado. Porque dice que ella lo hará cambiar. No. Eso ya lo he oído antes. Por azares del destino y el guión. Lola cree que Bugs está declarando. Y terminan en el altar. Sin embargo es la muchacha que lo termina rechazando de todos modos. Cuando están a punto de contraer nupcias. Ya que dice que se ha enamorado de otro. ¿De otro funado? El funado máximo. Pepe LePoo. Tan funado que Warner dice que ya no existe. Le gustan los funados al parecer. Creo que ahora si me está cayendo un poco mal la coneja. En el episodio número 8. La pareja de amigos consigue un perrijo. El pequeño Taz. Que por alguna razón ahora se comporta como un perro. La familia está completa. En el episodio número 9. Se lleva a cabo una subasta de beneficencia. Donde los ofertados son apuestos solteros. ¿Con Lola Bonnie comprando a Bugs? No. Volvió la loca. Pero. Mientras que el pato Lucas es comprado por la abuelita de Silvestre y Piolín. Quien posee la tremenda pensión. Por lo cual el pato Vagoneta dijo. Esta es la mía. Mi sugar mommy. La cual me permitirá flojear todo el día. Así es como el pato se entera que la viejita era un agente secreto en la antigüedad. Básicamente el agente Peggy. Donde combatía a los malandrines con la ayuda de Piolín. Por lo que el pajarillo también está bastante senecto. Mientras esto ocurría. Lola y Box se afianzaban como pareja. Donde el conejo decide enamorarse de la liebre tal y como es. Habladora y todo. Uh. En el capítulo número 11. Encontramos la escena del meme que se hizo super popular. La verdad no sé por qué. Donde Lucas lleva pantalones de tienda. Haciendo referencia al dicho que sin ropa no hay servicio. Bueno. Aunque lo importante de este episodio es la trama. Donde Box revela cómo lleva una buena vida. Y es debido a que es millonario producto de uno de sus inventos. El pelador de zanahorias. Es aquí cuando Lucas abandona el sueño de la sugar mommy. Y emprende otro sueño. La de inventor. Pero como es un vago de miércoles. Decide robarle una de sus ideas a Box. Otro pelador de zanahorias. Pero esta vez automático. Una idea que Box había desechado. Porque ya lo tenía todo. Y no es codicioso. O tal vez porque destruiría su propio mercado. Con esa versión mejorada. Cosa que el pato si estaría dispuesto a hacer. Creando un imperio con inventos robados. Al mismo tiempo que arruinaba a Box. Con sus ahora ya obsoletos peladores mecánicos. Por lo cual ahora Lucas es el del billete. Por lo que decide devolverle la mano a Box. Por todos estos años que ha mantenido sus finanzas. Y por su gran amistad. Bueno ya supondrán que es mentira. Ya que el cochino malagradecido. Le restriega en el hocico a Box. Sus nuevos billetes. Teniéndolo como sirviente para que pague su estadía. Cosa que Box nunca hizo. Sobre todo porque le compra la gas a Box. Para humillarlo al máximo. Creo que cada serie se esfuerza mucho. En dejar a Lucas como un desquiciado. Pero el karma le haría volar el pico al infeliz. Ya que para abaratar costos. No le integró el enfriador que salía en los planos originales de Box. Por lo que salieron todos defectuosos. Que bueno que eso solo pasa en las caricaturas. Es así como todo vuelve a la normalidad. Porque Box no se atreva a decirle a Lucas. Que tiene un problemita bien serio. Que debería solucionar. Por lo que decide delegar el problema. Consiguiendo la novia. Después de todo tal vez la solución. Estaría en que el pato encontrara el amor. Por lo cual lo inscriben en Tinder. Para que busque su media naranja. Con Box pidiendo a Lola. Que le ayude al pato con unos consejos amorosos. Dame esa lista Lola. Estoy desesperado. O tal vez no debería hacerle caso a lo que dice Lola. Desagámonos de todos nuestros amigos. Y digamos solo nosotros dos. Oh no. También está loca. Y también es una infiel. Termina coqueteando con Lucas. Jamás había notado lo guapo que eres. Tienes un pico muy grande. ¿Esto lo pasaban por Cartoon Network? ¿Cierto? Pero parece que Lola está demasiado loca. Inclusive para Lucas. Porque decide tener una cita con una pata. Que conoció en una fotocopiadora. La gran Tina. Divertida. Siempre con algo que decir. Madura. Responsable. Oh es todo lo que yo necesito. Que que Lucas necesita. No me volví furro. Creo que Tina es el mejor personaje de esta serie. O al menos el más normal. A diferencia de personajes como Lola. Quien a pesar de estar pretendiendo a Vox. Se vuelve loca. Y empieza a celar al pato Lucas. Al punto de esperarlo en su casa. Bueno en la casa de Vox. Pero. Entró a su pieza con una escalera. Pero eso no es lo peor. Sino que también intenta dejar mal a Tina. Diciéndole al pato. Que no le convenía como novia. Ocho. Ahora estoy empezando a entender. Por qué a mucha gente no le gustaba Lola. En esta serie. Termina siendo más desquiciada. Que el mismísimo Lucas. Al menos por ahora. Bueno da igual. Porque de todas maneras. Gracias a una doble cita. Las parejitas se terminan consolidando. Y Lola se da cuenta. De que en verdad. Ama Vox. Con la pata y la coneja. Volviendo a Samiguis. Aunque yo también tendría bien vigilada a Lola. Con la que no hay que tener duda. Es con la magnifica Tina. Quien se convertiría. En una gran pareja para Lucas. Ayudándola a mejorar. Apoyándolo tanto en las buenas. Como en las malas. Aceptando al pato. Inclusive aunque tenga el pico chuico. No en serio. No me peguen. En el capítulo número 15. Lucas se da cuenta. Que tiene su boca chueca. Y decide hacerse la cirugía plástica. Quedando de una manera muy particular. Allí es cuando entra. La maravillosa Tina. Con su sabiduría eterna. Diciéndole a Lucas. Que no era necesaria la intervención. Que lo ama tal. Y como es. Ya que ella piensa. Que tiene un hermoso. Sonrisa. ¿Te arruinaste el rostro? Para enderezarte el pico. Lucas. Me gustaba tu pico. Ya basta Freezer. Ah. Pero como respondería el pato a tanto amor. Pues decide dejar a Tina. Cuando se entera que es una mamá luchona. Un traicionero. O una sabia decisión. Déjenlo en comentarios. Al final resulta que este polluelo. No era el hijo de Tina. Sino que era su sobrino. Aún así Tina entrenaría a Lucas. Para convertirse en un papá luchón. Ya que se lo deja a su cargo. Ya que Tina está muy ocupada con el trabajo. Mientras que Lucas. Digamos que lo único que hace durante todo el día es. Rascarse el pico. Por culpa de la operación del capítulo anterior. Es así como vemos por primera vez. Un atisbo de bondad. En este despreocupado pato. Viendo como despierta su empatía. Por otra persona. O animal. Que no es él. Ganando 10 puntos en instinto materno. Inclusive es tan tierno. Que lleva al bebé a ver una película al cine. No pato no. No hagas eso. Una tierna o una muy mala decisión. Déjenlo en comentarios. Bueno por lejos. Este es el capítulo más bonito de redención. Del pato Lucas. Mostrando su parte más humana. Inclusive terminando con una romántica escena. Donde Lucas le pide a Tina. Que sea la madre de sus huevitos. De pato. Lamentablemente como en toda caricatura. En el siguiente episodio. Lucas volvería a ser el mismo desquiciado de antes. O inclusive peor. Ya que en su aventura número 17. Llega el épico y legendario clip musical. Con el pato Lucas. Convirtiéndose en un hechicero. Tan poderoso que no se inmuta con absolutamente nada. Lamentablemente esta parte no es canon. Sino que pertenece a una serie de cortos animados. De dos o tres minutos de duración aproximadamente. Que presentaban en medio o al final de un episodio. Muy comunes en la primera temporada. Apareciendo en todos los episodios. Pero que se fue perdiendo en la segunda temporada. Cuando salían más esporádicamente. Lo único importante que también ocurre en este episodio. Es que volvieron a traumatizar a Porky como en Todd Dodgers. Todo este tiempo que he co-co comido pepperoni. Me he estado comiendo a mí mismo. No. Ya pero suficiente del pato. Y del pobre Porky. ¿Qué pasa con el conejo? Pues descubriremos que anda un poco acelerado. Lo que preocupa al conejo. Pero el doctor le dice que no se preocupe. Que siempre anda acelerado. Producto de la cafeína que consume sin discriminación. Por lo que debe dejar es el Isir Mañanero. Por un tiempo. Lamentablemente al conejo le viene el efecto rebote. El síndrome de abstinencia. Necesita su bebida estimulante. Por suerte estaría San Bigotes con sus bebidas extrañas. Súper energizantes. Pero hey lo bueno es que son descafeinadas. Entonces ¿Qué contienen esas bebidas que te dejan tan prendido sin usar cafeína? No sé. Yo al conejo lo veo un poco con los músculos rígidos. Con esa aceleración de dudosa procedencia. Vox termina todos sus deberes en un santiamén. Teniendo tiempo inclusive para comenzar proyectos sin parar. Claro que todo ese sobreconsumo de bebida dudosamente legal. Le terminaría pasando la cuenta. Es aquí cuando descubrimos que Vox tiene un ligerísimo problema. Con apegarse mucho a cosas que necesita consumir en grandes cantidades. Y luego le cuesta mucho dejar. No diré la palabra en sí porque si no el jefe me pega. Pero nada es imposible. Ya que Vox logra dejar su apego y volver a ser un ser funcional de esta sociedad. Creo que ayudó un poquito que la policía lo detuviera cuando estaba un poquito... Angu alterado por no poder conseguir su elizir. El cual al final sí realmente era un producto ilegal. Ya que sus ingredientes no estaban certificados por la asociación de alimentos. Debido a esto el bigotón se va a la cárcel merecidamente. Mientras que Vox gracias al apoyo de sus grandes amigos. Y volver al café se recupera. Bueno, una tacita al día no hace daño. Lucas después de tanto tiempo de rascarse... La boca. Por fin encuentra su pasión. Ser un estilista. Todo nuevamente gracias al mejor personaje de la serie. Tina. Aunque esta vez indirectamente. La muchacha ha entrado a una escuela de estilistas. Y se encuentra haciendo la tarea en la casa de Lucas. Cuando la frustrada muchacha está a punto de volverse chango. Porque no le sale el corte de pana. Es allí cuando llega Lucas. Quien desconociendo sus habilidades con la chasca y las tijeras. El corte le queda divino. Tina consigue un mejor trabajo. Por lo que deja la escuela de estilistas. Así que Lucas hace pasar por ella. Y consigue su tan ansiada licencia para cortar peluca. Dando inicio a una nueva etapa en la vida de Lucas. Donde dejará de ser un vago. Y se volverá en todo un emprendedor. Lamentablemente esta es una caricatura episodica. Y como tal. Tiene esa necesidad de devolver todo a como estaba antes. O peor. Porque al igual que con Doc Dodgers. Cuando el pato se vuelve bueno. Ya no es gracioso. Así que los guionistas. Lo harán aún más desquiciado. Que originalmente. El pato Lucas quiere comprarse un yate. Pero como siempre anda con los bolsillos bien planchados. Por lo que le pide a Porky unas monedas. Aunque mintiendo que es para una operación. Bueno y teniendo en cuenta que es Estados Unidos. Pues si dan los cálculos para que una operación cueste lo mismo que un yate de lujo. Vivimos en una sociedad. Porky accede. Pero a cambio tiene que vivir en la miseria por el resto del mes. ¿Por qué siempre se esfuerzan tanto para que Porky siempre sea el que más sufra? Pero a diferencia de su serie anterior. Este puerco nos perdona. E irá a moler a palos al pato. Inclusive estando en pelón. Como Dios lo echó al mundo. El miserable emplumado. En vez de chuplicar por disculpas. Lanza el lechón al mar. Cha. Pero el destino le devolvería la mano al pato. Con este cayendo al mar. Para luego despertar en el hospital. Teniendo una epifanía sobre sí mismo. Pero vaya vaya. Ese sí que es desarrollo de personaje. El desarrollo continuaría. Cuando el destino lo hiciera pagar nuevamente. Con su ironía. Ya que luego de los exámenes médicos. Aparece que el pato en realidad. Necesitaba de una intervención quirúrgica. Específicamente de un riñoncito. El cual Porky le termina dando. Porque es muy buena persona. Demasiado buena persona. Y como se lo agradece el inmundo pato. Obligándolo a trabajar. En su carro alegórico. Justo después de su post-operatorio. Oh pero el hijo de su grandísima pata. Ahora sí que no sé. ¿Quién está más desquiciado? El pato Lucas de Doc Doyers. O el de esta serie. Déjenlo en comentarios. En el episodio número 28. Descubrimos que Lola tiene un amigo imaginario. El cual ve hasta ahora ya crecidita. Si sigues actuando así. Ya no te invitaré a cenar. Oh disculpen. Estaba conversando con Piper. Escape de allí compadre. Antes de que salga el misterio sin resolver. Por otro lado la grandísima Tina. Le enseña un mecanismo para desestresarse a su novio. El cual consiste en escribir emails. A una persona que te cae mal. Mencionando todo lo que odias de ese ser. Pero cuando termines el mensaje lo borras. Para que esa descarga no tenga consecuencias. Al mismo tiempo que de una manera terapéutica. Descargas todo lo que tienes adentro. Pero al igual que una técnica ninja. Es poderosísima. Pero peligrosa a partes iguales. Por lo que cualquier descuido. Como el apretón accidental. Del enter. Podría poner en peligro. Toda tu vida laboral. Y social. Es así como el pato Lucas. Intenta copiar este arte milenario. Pero en lugar de hacerlo con una persona. Lo hace con absolutamente. Todas las personas que conoce. Desatando el caos. Con el botón de enviar. Con absolutamente todos los personajes de la villa. Recibiendo el correo. Aquí observamos que a pesar de ser una basura de ser humano. A Lucas si le importa. Lo que los demás piensen de él. Ya que necesitas ser amado. Viejo. El pato Lucas. Es el mismísimo Homelander. ¿Quién está más desquiciado? Lucas o el Homelander. Déjenlo en comentarios. Pero de quién más le interesa el amor. Es de su novia Tina. Así que nuevamente. Usará al pobre Porky. Esta vez para borrar el mensaje. Antes de que llegue su novia. A su casa. Obviamente es pillado con las manos en la masa. Pero Tina lo perdona. Porque a pesar de sus defectos. Lucas la ama. Uh. Bueno además que ella fue la de la idea. Así que hubiese sido muy hipócrita de su parte. Enojarse por esto. Por todo esto y más. Tina es la mejor. Personaje del show. De los Looney Tunes. Ya que Vox. Bajará unos escalones. En el episodio número 31. Cuando descubrimos que también. Es una miércoles. Con el amigo Porky. El Puerquito quiere ir al festival del Velocotón. Al cual asiste con sus mejores amigos. Todos los años. Pero Vox no quiere ir. Sin embargo no es tan descorazonado como Lucas. Así que para no herir al lechón. Inventa una mentira. Usando a Lola como escudo. Chajaja. Diciendo que se mudará con ella. Ese mismo día. Aquí empieza la típica cadena de mentiras. Ya que al mismo tiempo. Se encuentran Lola, Vox y Porky. Por lo que el conejo tiene que cambiar la versión. Diciendo que en realidad. A la que ayudaría a mudarse. Es a su propia hermana. Así que los muchachos buena gente. Dicen que quieren ayudar en la mudanza. Para asegurarse que no le destruyan las cosas. Ya me ha pasado. Tengo un trauma. Por lo que Vox. Tiene que conseguir una casa. Y llenarla de muebles. Para realizar una mudanza ficticia. Utilizando los muebles de la habitación del pato. Con esto Lucas piensa que lo echarán de la casa. Sobre todo desde que escuchó. Que Vox. Se iría a vivir con Lola. Por lo cual decide unirse a la armada. Para tener camita y comidita. Asegurados. Mientras que la mentirijilla de Vox. Crece como una bola de nieve. Ya que los muchachos quieren conocer. A la hermana de Vox. El conejo debe recurrir. A su vieja técnica especial otra vez. Vestirse de dama. Para aparentar ser su hermana. Pero para terminar con la mentira. Dice que su hermanita. Se ha arrepentido con la mudanza. Y necesita mudarse a un lejano. Y recóndito país. Es así como ahora debe tomar el avión. Obligatoriamente. Porque los muchachos la acompañan. Hasta el aeropuerto. Lamentablemente cuando llega a la aduana. De tan lejano país. Los guardias piensan que es un espía encubierto. Por lo cual lo envían a la cárcel. Por todo un año. El mismo tiempo que necesitará Lucas. Para convertirse en un cadete. Y obtener una misión. A la misma localización de Vox. Salvando al muchacho. En una de las escenas más icónicas. Y épicas de esta serie. Vox regresa. Y debe confesarle a todos que mintió. Pagando su penitencia. Teniendo que ir al festival del melocotón. De todas maneras. ¿Qué aprendimos hoy? Díganle de inmediato a sus amigos. Que no quieren ir y punto. Excepto si es Porky. Porque él ya ha sufrido mucho. En el episodio número 33. Por fin le dan su merecido episodio. A la mejor personaje de la serie. Tina. Durante su trabajo. Llega un insoportable cliente. Por lo que Tina responde tal vez. Un poquito brusca. Haciendo que el cliente deje el negocio. Es allí cuando el jefe la suspende. Recordándole que el cliente. Siempre tiene la razón. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿El cliente siempre tiene la razón? ¿O no siempre? Déjenlo en comentarios. Sin embargo. El errado jefe. Le dice a Tina. Que le dará otra oportunidad. Pero primero tiene que aprender. A ser alegre y positiva. Con los clientes. Por lo que la pata le pide ayuda. A la distraída y despistada. Lola Bonnie. Para que le enseñe las artes. De la sonrisa eterna. Con ambas acercándose. Y haciéndose amiguis. Si tan solo supiera lo que dijo Lola de ella. En capítulos anteriores. Oh oh. Mientras tanto. El jefe se dedica. A atender el negocio. Dándose cuenta. Que tal vez. Solo tal vez. El cliente. No siempre. Tiene la razón. Cuando Sam Bigotes. Le pide que le fotocopie los billetes. Para falsificarlos. Chaja. Ajá. Así que el muchacho. Sigue en el mundo de la ilegalidad. Su jefe desesperado. Le pide su talento. Para tratar con clientes problemáticos. Para que la muchacha. Se deshaga del bigotón. Devolviéndole el empleo. Porque la serie. No podría seguir. Sin la mejor persona. De la serie. En el episodio número 36. Tenemos el infaltable especial. De Navidad. Navidad. En donde Vox. Ha decidido no celebrar la Navidad. Porque están a 37 grados. Lola se desmaya. Al escuchar que Vox. No celebrará. Dicha festividad. O tal vez por un golpe de calor. Así que decide que dirigirá una obra de teatro. La cual contará la historia del señor Scrooge. Para devolverle a todos. El espíritu de la Navidad. Que buena referencia. Mientras que el gallo Claudio. Un poderoso millonario. Devolverá el frío a la Navidad. Colocando un ventilador. En el polo norte. Que buena idea. Como no se me ocurrió antes. El pollo se ganará el premio Nobel. Por salvar la Navidad. Y el mundo. Lamentablemente ambos planes fracasan. Estrepitosamente. Sin embargo Santa Claus. Ve este tremendo esfuerzo. Y decide enfriar las cosas. Devolviéndole el clima normal de Navidad. A la ciudad. Este viejo puede controlar el clima. Es un hombre X. Y así es como Santa salva la Navidad. Y el mundo. Capitán Planeta te necesita. Pero esta tierna historia. Se teñiría con el desamor. Cuando Lola y Vox. Por culpa de un error. Terminaran su relación. La parejita va al cine. Para ver una película romanticona. En cuyo final. Cae un soldado. Cuando su novia lo termina. Con una carta que dice. Querido John. A pesar que el protagonista. Se llame Eduardo. Por lo que Lola no entiende la correlación. Y yo tampoco. Vox le explica a Lola. Que cuando una pareja empieza una carta. Con querido John. Independiente del nombre del receptor. Significa que está terminando. La relación. Aún no entiendo mucho. Pero supongo que es una cosa. Que sucede en los Estados Unidos. Supongo que cuando terminan. Por mensaje de texto. Se escribe en querido John. Ja ja. Bueno con este escenario tan enredado. Continúa la historia. A Vox se le echa a perder. El horno que deja las pizzas como chicle. Poniendo una nota para que el técnico la repare. La cual contiene el nombre de John. Lola llega a la casa de Vox. Y al parecer ya tenía las llaves de su casa. ¿Ya le dejó el cepillo de dientes en el baño a la pillina? Lola ve la nota en el microondas. Creyendo que Vox terminó con ella. Por lo que Lola decide irse de la casa. A viajar por el mundo. Para encontrar la paz. Dejando una nota en su puerta. Con la cual le pide a los insectos. Que no infesten su casa. Mientras ella no está. Aquí el chiste está en inglés. Ya que bicho en inglés se dice Vox. Y su plural es Vox. Lo cual se escribe exactamente igual que el nombre del conejo. Este capítulo no tiene ningún sentido. Vox intenta llamar a Lola. Para aclarar las cosas. Pero este desconocía que se había ido con los monjes tibetanos. Para conseguir la paz interior. Lamentablemente los monjes. Le regresaron el teléfono. Y le encomendaron no hablar por un año. Por lo que Vox pasó todo este tiempo devastado. No por el término de la relación. Y por no saber el paradero de su amada. Lola termina su ascensión a la paz interior. Y habla como nunca. Dándose cuenta que las cosas se conversan cara a cara. Y no a través de mensajes. Por lo cual va en búsqueda del conejo. Quien había iniciado su propio viaje de soledad. En alta mar. Pero Lola lo rescata. Prometiéndose ambos. Que cualquier diferencia que surja en el futuro. La arreglarán conversando. Ya que los mensajes pueden ser mal interpretados. En el episodio 41. Lola ve una película sobre una ladrona. Y queda tan impactada con ella. Que también quiere ser una ladrona. Buscada por un detective. Por lo que roba las joyas de su padre. Para vivir la experiencia de ser ladrona. Mientras ella misma se busca como detective. Vox debe seguirle el juego por un rato. Para no hacerle daño. O porque tal vez tiene miedo. De lo que puede pasar si no le sigue el juego. Sal de allí amigo. Aún es tiempo. Creo que la muchacha ya no tiene salvación. Pero quien si tiene salvación. Es el plumífero. En el episodio 43. Será la redención del pato Lucas. Vox pilla a Lucas comprando compulsivamente cosas por internet. Zambigotes piensa que Lucas tal vez compra. Para obtener algo que le falta. Pero no encuentra. Algo más emocional. Por lo que el conejo como buen amigo. Lo manda a terapia de grupo. Para que busque una solución. A su situación. Es así como el pobre pato se da cuenta. De lo que pasa. Abriéndose al mundo. Pidiéndole perdón a cada persona que tal vez le hizo daño. Con sus conductas anteriores. Desde su querida Tina. Hasta el sufrido y maltratado Porky. Che mi madre. Pero miren. Ese desarrollo de personaje. Por otro lado Vox. Vuelve a caer en. Una de esas cosas que necesitas en mucha cantidad. Y es difícil de dejar. Esta vez. Un videojuego. Lucas decide ayudarlo. Tal como el mundo lo ayudó a él. Pero Vox dice que no le pasa nada. Que simplemente era un juego. Que le gustaba mucho. Y ahora puede dejar sus fijaciones. Sin problemas. Lo que significa que a pesar de todo. El conejo ha ganado autocontrol. Miren como han crecido mis muchachos. Pero como sabrán. Aquí viene la inevitable necesidad de la serie. Para devolver todo. A como estaba. Ya que Lucas piensa que si Vox. No tenía ningún problema emocional. Y que solo le gustaba el juego. Entonces eso significaría. Que él tampoco tenía ningún problema. Y solo le gustaba comprar de más. Y ya. Por lo que Lucas vuelve a ser. El desquiciado de antes. Como cuando vuelve en el tiempo. Para hacer que Vox. No conozca a uno de sus mejores amigos. Para que el conejo siempre gire. Alrededor de él. Ah. El reseteo de personaje. Señal inequívoca. Que nos encontramos. En el final de la serie. Pero el pato tendría otra mejoría. Cuando Lucas se siente eclipsado. Ya que los conejos tienen un montón de historias épicas. A todo el mundo les encantan. Pero en cambio los pobres patos. Solo tiene la historia del patito feo. Así que para subir a los patos de categoría. Se inscribirá en un concurso de belleza. O más bien su novia Tina. Para que demuestre que los patos son hermosos. Yo también lo creo. Es decir. Lucas también lo cree. Porque a pesar que Tina pierde. El pato le entrega una tiara. Para que se sienta mejor. Para que se sienta bella. Uh. Ah. Por suerte. No lo resetearon por completo al pato. Esta vez. Pero Lucas seguiría en su camino hacia la redención. Cuando ayuda a su vilipendiado amigo. A conseguir una novia. Para que él también tenga un final feliz. Ah. Y la serie pudo haber terminado aquí. Con todos felices. Pero decidieron. Que el último capítulo se tratara de la historia de origen de Vox. ¿Quién era Superman en Metropolis? Bueno. Este episodio conecta directamente con el primero. Cuando Vox y Lucas quieren participar en un concurso de preguntas. Sobre qué tanto sabes. De tu mejor amigo. Y Vox le cuenta su pasado como Superman. Para demostrarle a Lucas. Que nunca le pone atención. Porque Lucas se la cree. A pesar que la historia es mentira. Sin embargo en su último episodio. El 52. Vox revela que esta historia era real. Donde tuvo que pelear contra villanos como Marvin el Marciano. En su versión de Rhainiac. O Elmer Gruñón. Como Lex Luthor. ¿Me imagino por qué es el único pelado? Al menos no es tan siniestro como el Elmer de Doc Toyers. Al tratar de destruirlo. Libera un mal mayor. El general Sod. Quien estaba atrapado en una prisión dimensional. El mismísimo Pato Lucas. O uno de sus parientes. Sintiéndose culpable. El conejo va a pedirle consejos a su padre. Sobre qué debe hacer. Es así como su propio papi. Lo trauma de por vida. Diciéndole que él es el culpable. Que su ciudad esté infestada. Llena de criminales. Vox comprende estas palabras. Y luego de detener al general Sod. Y sus secuaces. Decide colgar el traje. Y mudarse a la ciudad. En donde vive. Donde en la actualidad es Batman. No sé si esta historia es verdad o no. Lo que sí sé. Es que los escritores. No supieron cómo terminar esta serie. Así que me quedo con esta escena. Como el momento final de los Looney Tunes. Con Porky feliz. Y tanto Vox como Lucas. Encontrando su desarrollo de personaje. Que lo hace mejores. Personas. O animales. Si les ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que me dejasen un me gusta. Y se suscriban con campanita y todo. Para que sepan cuando suba. El siguiente video. Pueden seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde vemos y hablamos cositas. Que aquí no podemos. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!